En el día 21 de septiembre, la existencia de la raza humana se dio brutalmente amenazada. Y este mundo trajo de su camino, como todos los profesores también los fueron. En el día 21 de septiembre, se escuchó y no se me fue. En el día 21 de septiembre, se escuchó y no se escuchó. Disfrutar de mi vida y se encuentra en el día 21 de septiembre, y no se nos mueve y se encuentra en el día 21 de septiembre, en la noche 21 de septiembre, ¡Qué miedo! ¡Es horrible! ¡Vote a correr! ¡Oh! ¡Ya llegué con él! ¡Milando a los neles! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Ese error de todos la adhesión no será peor ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Es brutal! ¡Es una venada brutal! ¡Sí! Por ella me derrotará por tu humanidad Cuidado, cuidado, tanto cuidado Es en serio, todo está acabado Atento, porque ha llegado por mí Venga, venga, venga Venga la pindina, vamos a chupar Por esta maldita, sálvate La pindina, vamos a chupar ¿Qué rompiste ahora? Casi nada, señor Mushnik Así que por fin te decidiste venir a trabajar Buenos días, señor Mushnik ¿Días? Pero si son las dos de la tarde Digo, no es que haya habido algún cliente Nadie viene a comprar flores a este lugar del demonio Ay, lo siento Sí, amor, ¿qué está pasando allá atrás? Casi nada, señor Mushnik Audrey, por favor, puedes checar si... Audrey, ¿por qué traes un moretón? ¿Cuál moretón? No me digas que el cebozo ese te agarró golpes otra vez Digo, no es mi problema, pero... Ese noviecito tuyo no es un buen tipo, ¿eh? Es muy difícil encontrar buenos tipos cuando una vive en el centro, señor Mushnik ¡Señor Mushnik, la camina tiene que... ¡Sigo! Ve lo que hiciste con el inventario No le agregasemos, señor Mushnik Hola, Audrey Hola Hoy te ves despampanante ¿Es nuevo tu maquillaje del ojo? Yo les ayudo a levantar todo Mientras llega algún cliente Ay, pues vas a tener todo el tiempo del mundo Ay, Dios, qué suerte la mía Empleados inútiles Vagabundos adornando mi entrada Estoy en quiebra y mi vida es un infierno Bueno, oigan, vagas, lárguese de aquí Que ya tengo suficientes problemas Pero no estamos molestando a nadie ¿Verdad, Cristal? A nadie, Ronet ¿Y por qué no están en la escuela, eh? Es que estamos en recreo Sí, fuimos a la escuela hasta quinto de primaria Y desde entonces nos quedamos en recreo Por eso estamos como estamos, así ¿Cómo creen que van a superarse? Ah, superarse Mire, jefe Cuando uno vive en el centro Eso no existe Despiertas a las siete Hay que madrugar Trabajas ocho horas Aunque no te vas a superar ¡Campanera! ¡Campanera! Y en la tarde vas De vuelta ¡Campanera! 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 No hay nada ¡Campanera! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!